Buenas noches a todos. Pero aparte, bien tormenta eléctrica. Dicen que esta noche va a haber tormenta, dice el servicio meteorológico, que es casi como los horoscoperos del moderno, ¿no? Por ahí le aciertan. Pero esta mañana empezó 6 de la mañana y después cayeron unas gotas y obviamente eso significó más humedad y más calor después de las 10 de la mañana. Comenzamos con las noticias. Juanca, las noticias siguen estando. Una de las noticias es Fede en San Juan. Sí, una de las noticias tiene que ver con un comunicado al mediodía de salud pública que se había detectado un caso de rabia. Es un tema complicado porque imagínate que, por ejemplo, en este caso era de un animal, pero de humanos en el año 2021, 2022 fue en Buenos Aires, te tenés que ir 13, 14 años más atrás para otro caso en Salta, después te tenés que ir 40 años atrás, no es común. Pero que ya estén animales significa que, en este caso, un murciélago que mordió a un ternero, es complicado. Un tema para prestarle mucha atención. Bueno, enseguida vamos a charlar. Esto está acompañándonos María Luisa Plana. Exactamente. Es veterinaria para poder hablar del tema. Bueno, y hoy nos vamos a dar un lujo, Juanca. Lo vamos a mostrar, nada más, en este bloque. Después vamos a charlar con él. Está con nosotros el doctor Andrés Kerman. Es un privilegio y un lujo tenerlo. Y sobre todo en tiempos como este, ¿no? Vamos en tránsito hacia algo y el gran problema es que no sabemos hacia dónde. Y apurados, vamos. Sí, pero en medio de la inteligencia artificial hay guerra, hay muerte. Ahí pasa de todo, de todo. Y en medio estamos nosotros. Y se hacen experimentos económicos con nuestra piel y se hacen experimentos, no sé, científicos, como este aparatito, también con nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, encontrar a alguien como Andrés Kerman es como encontrar un oasis en un desierto de ideas. Y vamos a charlar. Porque él no es solamente un gran cirujano. Él es, sobre todo, un gran médico. ¿Qué significa? Que es un gran humanista, que es un gran cirujano y que es un gran de todo, ¿no? Porque un médico sabe muchas más cosas que el cirujano que simplemente opera. Así que enseguida vamos a charlar con él. Va a ser un lujo, dos bloques. Para que si quieren, clávenlo. Se los recomiendo. Bueno, de las noticias de hoy hay una que sorprendió. Sí. Principalmente porque este es un caso de octubre del 2002. Incluso una persona estuvo detenida seis años. Sí. En el caso de María Marta García Balsunce. Hay películas, hay series. Carrascosa, el esposo de María Marta, estuvo detenido seis años por esto, acusado de asesinato. Y desde un principio la familia decía, miren, investiguen al vecino, a Nicolás Pachelo. Es un delincuente. Lo que pasa es que vivía en un country y el padre de él era uno de los fundadores del country. Entonces, ¿cómo vas a dudar de él? Y hoy la justicia, que lo había absuelto hace unos años, decidió que sí, que era el culpable. Hay cuestiones que descubrieron que eran mentiras, como que, por ejemplo, él se había ido a las cinco y media de la tarde. Eso lo pudieron descubrir a través del celular y las antenas del celular, donde habían hecho los llamados. Él le había pedido a la madre que fuera a comprar un regalo para el hijo como si fuese él. Entonces, todas estas cosas pudieron descubrir la justicia y decidir que él era el culpable y le han dado cadena perpetua. Pero ya estaba preso por otros robos. Estaba preso por robo, pero no le habían podido probar el crimen. Exactamente. Ahora han decidido que sí, cadena perpetua. Y creo que para cualquier familia que ha sufrido esto, tener el culpable es poder cerrar algo de la historia. Pero fíjate que hay cosas que se repiten. Vemos casi en vivo y en directo la muerte. El otro día fue en una peluquería de la zona más bacana de Buenos Aires, ¿no? En vivo vimos cómo alguien vino y mató a un especialista dentro de la peluquería. Claro, dos personas que trabajaban en la peluquería. Y después vimos cómo se escapaba incluso. Se escapaba, le ayudaban a escaparse. Le vimos la cara. Bueno, ya van siete días, todavía no lo encuentran. Con toda la tecnología que tienen todas las cámaras que están en todos lados, señores, nosotros hemos entregado nuestra libertad a cambio de que sean eficientes la gente de seguridad. Porque esas cámaras, no crean que nos caen simpáticas, que nos estén filmando si vamos al almaceno o si hacemos lo que hagamos. Pero si no encuentran una persona, tienen cámaras para el subte, para el colectivo, para cada cuadra, más en esa zona de Buenos Aires. Si no lo encuentran es porque no quieren encontrarlo. Pero aparte alguien que no es, que no sabe vivir en la clandestinidad. Ojo, porque hay que tener mucha plata y saber. Seguramente alguien lo está apoyando. Alguien de la familia, lógicamente, o de algún sector lo están apoyando. Porque es muy difícil, sobre todo en las ciudades, donde hay cámaras por todos lados. Porque a lo mejor, si estuviera metido en un pueblo, tal vez sería hasta más sencillo en qué pueblo estará. Pero así lo veo difícil. Patricia Moreno. Y los aumentos de tarifas siguen dando dolores de cabeza. Y podemos ver que no respetan ni clase social ni religión. La prueba está que en la Iglesia Cristo Rey de Causete, el sacerdote Daniel Meneses iba terminando la misa y les dijo, queridos fieles, nos llegó la factura de la luz y vamos a ver si pueden colaborar. Les llegó a un millón de pesos la Iglesia Cristo Rey. Así que tienen un dolor de cabeza. Dice, lo último que pagamos fueron 300 mil pesos en diciembre. Pero la que nos llegó hoy es un millón de pesos. Aparte, paralelamente, le mandaba a la Nación 600 módulos alimentarios a Caritas. Y Caritas los repartía entre la gente más necesitada. Ahora le manda 200 y algo. Entonces recurren a la gente que generalmente dona. Y la gente que generalmente dona dice, miren, con lo que no han llegado las tarifas ya no podemos donar más. Se imagina en Causete. No podemos aumentar la ayuda. No podemos ni siquiera de lo que dábamos. Por eso, están desesperados porque dicen, las próximas misas van a ser a la luz del velón o el sirio que tengamos porque no va a haber energía. No sabes que hubo una vez una invasión a San Juan. San Juan se mandó una calabareada que hizo invadir la rioja. Esta es la realidad. Entonces vinieron los riojanos y nos dieron una paliza tremenda. Pero le pusieron a todos multa, hasta el cura. El cura logró canjearla por misas. Pero el resto tuvo que ponerse y pagar la calabareada. Esta es real parte de la historia no contada por la chubilera. Y una vez se puede volver a las indulgencias. Reza algo por alguien de energía de Dexa. Los pecados se salvan. Joana, ¿qué tenemos? Hoy comenzó la Copa de las Naciones de hockey sobre patines y le tocó el turno a la selección argentina. Los dirigidos por José Luis Paez. Su primer partido a disputar fue contra Angola. En un primer tiempo que iban 3 a 3 y se fueron al descanso medio disconforme. Pero volvieron y golearon y ganaron 7 a 3. Están en fase de grupo. Mañana juegan con Suiza. Pasado juegan con Italia. Y esto sería una antesala a lo que va a ser el mundial muy próximo en septiembre en Italia. Muy bien, Juanca. ¿Qué es lo que pasa con la justicia que tiene todo el equipamiento y no puede investigar? Hoy le preguntamos, preguntamos al Ministerio Público. Preferió Cuatro Pan y no hablar del tema. Le preguntamos al presidente de la Corte, Marcelo Lima. Dice que están todavía comprando otros equipamientos, pero no es el tema ese. El problema es que se ha equipado mucho la justicia, pero el Ministerio Público considera que lo tiene que manejar el Ministerio Público, por el cual le pide a la policía y a otros ministerios públicos del país que hagan las cuestiones. A su vez la justicia es un capricho que dice, no, lo tiene que manejar la Corte, tampoco se lo da. Y se pelean entre ellos. Mientras tanto estás pagando muy buenos sueldos de especialistas en el tema, o no, pero nombrados para manejar el tema. Tenés equipamiento que vale cientos de millones. Se han hecho adecuaciones en edificios muy caras. Y tenés que pedirle a otra provincia que pueda haber pruebas fundamentales en un juicio. La policía la están equipando ahora para que compita con el Poder Judicial, es la única salida. Pero paralelamente una excelente nota de Tiempo de San Juan explica por primera vez los gastos en edificios que alquila el Poder Judicial. Esto lo escribió Natalia Caballero, una periodista de Tiempo, y donde explica que se están pagando más de 55 millones de pesos en alquiler de edificios. Mientras tanto no sabemos qué pasó con el terreno donde está la antena de Radio Colón. No sabemos qué pasó... Se pagó las apropiaciones. Se pagaron. Y quedó ahí. Quedó ahí. ¿Qué pasó con la ex CAVIC, la bodega del Estado? No pasó nada. Se pagó el concurso porque lo ganó obviamente el que lo ganó la parte de arquitectura. Hizo su trabajo. Sí, sí. Pero nada más. Y no sabemos tampoco qué pasó con el edificio 9 de Julio, si se van a adignar ocuparlo o no. Y mientras tanto... Hace 15 años lo ponen para ocupar. 55 millones de pesos en alquiler. Hay gente, yo no me meto en el bolsillo ajeno, pero le viene muy bien a gente que cobra 8 o 9 millones de pesos de alquiler. Hasta 12 millones. Hasta 12 millones. Ahora, a mí no me pidieron cotización, lo manejan entre ellos. Bueno, pero esta es una realidad. Esta nota de tiempo de San Juan, yo creo que hay que republicarla para que todo el mundo sepa. Porque es un poder del Estado y como tal, tiene la obligación de rendir cuentas. No sé si tiene la obligación ante el Tribunal de Cuentas, pero ante la sociedad tiene la obligación. Cuando digan lo que gastan en viáticos. Sí. Bueno, no, pero ese es otro tema. No, no, ese es otro tema. Bueno, el que se está peleando con todo es el presidente Javier Milley. El domingo va a salir en CNN una nota que le ha hecho el periodista Oppenheimer. Milley primero dijo que le preguntó sobre el conflicto en Gaza. Para Milley, Israel no cometió exceso. Dice que dentro es parte de una respuesta a un acto inhumano por parte de Hamas. Por lo cual todo lo que está haciendo Israel ahora es parte de esta respuesta, pero dentro de la legalidad. Pero le preguntaron después por AMLO, como le llaman a López Obrador, presidente de México. Que lo ha criticado a Milley. Dice que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Después le preguntaron de Petro. Petro es el presidente de Colombia. Y le dijo, es un asesino guerrillero. ¿Qué es lo que ha hecho Petro ahora? Ha retirado el embajador de Colombia, que está en Argentina. Y le ha pedido al embajador argentino que está en Colombia que se vaya. No ganás nada con eso. No. No sé por qué te tenés que pelear con todo el mundo. Yo creo que este es un... De alguna forma hay que dejar que cada país resuelva los problemas como puede y como quiere. Muchas veces como puede. Pero nos tenemos que meter siempre en problemas ajenos. Hemos comprado tantas revoluciones. Hemos pintado tantos... Estamos peleando con los chinos que nos dan los swap. Ahora los chinos dicen, te querés pelear conmigo, devolveme los swap. No, no tengo plata. Entonces, ¿para qué te peleás? ¿Te imaginas que si acá sacan mañana el telescopio y se lo llevan los chinos? O si dicen, no vamos a seguir invirtiendo en minería en San Juan. Sobre todo cuando no tenés espalda. Si sos el grandote del barrio, de última peleate. Pero si a todos les debés una vela. Bueno, ¿hay muchos despidos en organismos nacionales, Patricia? Sí, hoy hubo una manifestación especialmente en la delegación de Vialidad Nacional. Hay tres personas, un ingeniero, un abogado y un obrero que han sido despedidos. Han declarado el estado de alerta. Estas personas dicen que llevan muchísimos años trabajando, que no ingresaron en los últimos meses. Motivo por el cual van a pedir alguna explicación o fundamento de su pedido. Ayer a las 15 se les notificó. También en la delegación de ANSES han declarado el estado de alerta porque han empezado a llegar algunos telegramas. Y en lo que era la dirección de Agricultura Familiar. Esto, la gente de Agricultura Familiar dan asesoramiento a pequeños productores. Que sería una lástima porque realmente es lo que van a buscar semillas o a consultar sobre los suelos, especialmente los chacareros. Bueno, yo creo que hay que dividir las cosas porque si no vamos a caer todos en defender o en depotricar qué es lo que hace el gobierno. ¿Qué ha habido exceso? Ha habido exceso. Que se han farreado mucha de la plata es cierto. Ahora bien, hay gente que cumple una función en el estado. En algunos casos con contrato y que lleva 10 años, 12 años bajo un contrato que no le aceptan a la actividad privada. Entonces, primero hay que ver cuáles son los derechos que tienen y los que no tienen. Hoy un delegado de data a nivel nacional decía que había que diferenciar con el que tiene un contrato a término. Por ejemplo, te contratan para mejorar un sistema informático. Dice que el que está hace 12, 15 años. Pero en realidad, si el que está hace 15 años no está en planta permanente, también es culpa de los que estuvieron haciendo, que se hicieron los tontos. Yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a hacer un poquito más serio. Supongamos, yo voy a Mendoza y realmente me da vergüenza que a esta altura de la civilización tengamos esa ruta. Y mientras tanto veo un bruto estadio de fútbol y un bruto velódromo que se utilice una vez por año. Esto no tiene lógica. No tiene lógica en ningún país. Entonces, estas cosas también se hicieron acá. Y hay que explicar cómo se puede hacer para sostenerlo. ¿Cómo hacemos para que el estadio se ocupe al menos dos veces por mes y el velódromo al menos dos veces por mes? Pero no que no se ocupe, que estén cerrados. No sé qué se va a hacer. No es mi función de explicarles qué deben hacer. Lo que sí habría sido bueno es que se convocara a expertos y dijeran, mire, vamos a invertir tanta plata en esto, pero va a dar tal rédito. ¿Cómo hace cualquier empresa? El Estado no es del funcionario de turno. Mientras tanto, por ejemplo, cuestiones que no son productivas, pero como la cárcel, que necesitas una cárcel nueva, quedó a media. No sé cuándo se va a terminar. Yo creo que la ruta es todavía más importante. La ruta también. Es decir, hay muchas obras trascendentes. Una provincia que le han quitado los vuelos a Córdoba, le han quitado la posibilidad de hacer el túnel de Agua Negra. La ruta está molida. Incomunicada. Es condenar el atraso. En esto no se fijan solo los turistas, se fijan también los inversores. Muy bien, María Luisa. ¿Qué es lo que es la rabia en un animal? ¿Qué consecuencias puede tener para los humanos? Es una enfermedad 100% letal. Es decir, quien lo adquiere y no tiene algún tipo de protección o prevención, se muere. ¿Se muere? Se muere. ¿Y una muerte fea? Se asfixia. ¿Se asfixia? Sí. Sí, sí. ¿Y cómo se transmite esto? Se produce una parálisis narinja. A una parálisis. Pero, ¿cómo se adquiere la enfermedad? Generalmente, el transmisor lo transmite por medio de la saliva a quien muerde. O, en casos eventuales, la saliva de quien esté infectado a una herida del que la recibe. En este caso, un murciélago habría mordido a un ternero. Un ternero de tres meses. ¿La carne de un ternero puede transmitir rabia o no? A ver, no. En teoría, no. A ver, este es un ternero el que se transmitió, se encontró fue un ternero de tres meses. Lo que pasa es que es muy difícil, a diferencia de un perro, un gato, un zorro, un mapache, en otros lados, de que se detecte más fácil la rabia. Porque el ternero, en realidad, está como perdido, demula, no muerde, es muy raro que muerda. En cambio, un perro, un gato, el mamífero se pone agresivo. ¿Sí? ¿Y cómo es la transmisión? El virus ingresa a través de la fibra muscular y se transmite por la parte nerviosa hasta llegar al cerebro. Y a través de las glándulas salivadas se transmite. O sea que es la mordedura. Es la mordedura. ¿Y eso afecta a los humanos y a todos los...? A todos los seres vivos, sí. Sí. Generalmente en el humano, el doctor me va a dar la razón, cuando el animal muerde se hace un tratamiento post-contacto, o sea, festación. En cambio, en los animales no se puede. No. Hay formas de prevención, por eso es importante que la sociedad vacune a sus animales. Sí, una vez al año, por lo menos. ¿Los humanos se tienen que vacunar o no? Los humanos es post-exposición. En el caso de nosotros, los veterinarios o las personas que están trabajando con animales, hace un año, menos de un año, hemos empezado con la vacuna pre-exposición. ¿Sí? Hay dos o tres. La vez pasada fui a un vacunatorio, porque yo soy de los que ponen los dos brazos cuando hay vacunas. Sí. Sí, sí, de vos hay vacunas. Porque creo que es lo que nos ha permitido salir en poco tiempo a la calle, ¿no? Pero ahí tienen la lista de qué vacunas tiene cada uno. Yo estaba trazado, por ejemplo, la del tétano, en otra. Te la colocan todas juntas, salís. Sí. Perfecto. Hay una gran inversión que hace el Estado y que mucha gente, no sé por qué, le tiene miedo a una vacuna, ¿no? Pero sí, es importante que la gente vacuna a sus mascotas. Es decir, pero no hay posibilidad de que nuestra mascota o el gato de la cuadra venga y nos contagie si no está contagiado él. Sí, pero por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Vos venís en la calle y viene un perro y te muerde. Sí. Y vos no sabés si está vacunado o no. Y el dueño te dice no está vacunado. Y vos no sabés si el perro es por agresivo porque, ¿qué pasó? Ese animal tendría que quedar en observación por lo menos dos semanas, que es lo mínimo en que se manifiestan los síntomas de la rabia. ¿La rabia es una vacuna que se coloca una sola vez y listo? No, es una vacuna anual. O sea, todos los animales tendrían que vacunarse una vez al año. ¿Y se hace? ¿Es gratuita? La municipalidad, algunas municipalidades la están dando, sí. Nosotros en nuestra clínica siempre tenemos la precaución de decirle a la gente que realice la vacunación anual, que es importante. Yo siempre les recalco a mis clientes de que es una enfermedad letal. Quien la contrae, se muere. No hay remedio. ¿Sabés qué? No me dejas nada tranquilo. No. Porque yo vengo por ahí caminando de mi casa acá, son cuatro cuadros. Y en todos lados hay perros que saltan y que te ladran al menos, ¿no? Me imagino a alguien que está esperando el ómnibus a las seis de la mañana y de pronto aparecen dos perros nomás. Empieza a tener miedo en serio. En ese caso si te muerden y el perro no sabe el origen, si tiene vacunas, si es un perro en la calle, lo que sea, en ese caso a vos sí te tienen que vacunar, hacer la vacunación post-exposición. En los humanos se puede, pero en los animales no. Acá hay más, digamos, hay que prestar más atención al murciélago que al ternero. Sí, es más difícil. ¿Qué es lo difícil? Sí, pero igual... Porque el ternero va a ser difícil que lo propague, pero el murciélago ese que lo contagió debe tener rabia. Bueno, eso no Batman, se acabó. Eso no Batman. Y la cuestión es que lo más probable es que no sea uno solo. Y el murciélago, que es un murciélago de día, escapal. Algún fumador podemos tomarlo por murciélago, ¿no? También. No, no quiero hablar de nadie en especial. Bueno. Bueno, la cuestión entonces, principal objetivo que incluso Salud Pública lo ha dicho es la concientización de la vacunación. Totalmente, sí. ¿De los animales? De los animales como preventivo. En los humanos, no. En el caso de los veterinarios o los ayudantes, sí tenemos una vacuna, que es ahora. Yo después de tantos años de profesión, venir a vacunarme con eso es algo muy nuevo. Pero en los animales, sí, hay que tener mucho cuidado y tomar conciencia de que es una enfermedad complicada. Muy bien, muchas gracias. Patricia Moreno. Y vamos a destacar que el IPB ha comenzado una recorrida, podemos decir así, para comenzar a detectar a los morosos y poder hacer una refinanciación. Van a ir directamente a su casa. Esta recaudación que viene en caída, más el impago, la mora que hay en las cuotas del IPB, está preocupando a las autoridades. Así que han decidido salir casa por casa, podemos decir, barrio por barrio, a ver qué pasa que no pagan. Joana. Vamos a conocer a Benja. ¿Quién es Benja? Benja es el primer perro de Latinoamérica en ser un facilitador o un asistente hospitalario. Sí, decimos, obviamente sabemos que hay muchos perros que asumen una asistencia, ya sea para rescate, sea para personas de corta visual, entre otras cosas. Pero este perro en particular está entrenado para hacer una asistencia hospitalaria. De hecho, tiene su propio chaleco, cumple determinadas horas. Y lo que se permite es al adulto que disipe estos pensamientos negativos y este vínculo que se forma con el perro para poder atravesar sus tratamientos del mejor modo posible. Al igual que los niños que le hace un facilitador. Por ejemplo, al niño que no le gusta que le saquen sangre, el perro se acerca y a través de este vínculo se puede generar. O también para otras acciones terapéuticas para que ir generando menos trauma. Así que, bueno, Benja, desde hace unos meses se encuentra en el Hospital El Cruce y es el primer asistente hospitalario de la Argentina. Bueno, ¿cuántos pobres hay en la Argentina, Juanca? El INDEC dio los resultados de la pobreza hasta fin del 2013, del 2023, perdón. Que podría decir, terminó un gobierno en ese momento. Fue el 41,7%. Pero ese dato solo no alcanza. Es el 31,8% los hogares pobres. Con lo cual te das cuenta que si es el 41 la pobreza y 31 los hogares, en general son con familias más numerosas. Y te vas a la otra cuestión. Si hay familias más numerosas, ¿cuántos son los menores hasta 14 años? Y ahí vamos que es el 58,4% de la población menor de 14 años que vive en la pobreza y que tenés el otro problema. Mala alimentación en momentos claves en lo que es la formación de todo lo que es el sereno. Es increíble que pase esto en un país que fue capaz de recibir millones y millones de personas que venían a hacer la América, ¿no? Es increíble, absolutamente increíble. Tenemos que haber hecho las cosas muy mal para llegar a esto. Te doy otro dato también que se conoció hoy, pero esto es a nivel mundial, esto lo hizo la ONU. ¿Sabes cuántas toneladas de comida se desperdiciaron en el 2022? No. Mil millones. Mil millones. ¿En el mundo o acá? En el mundo. Es decir, ahí te das cuenta que uno de cada cinco alimentos que se producen se tira. Acá yo sé, porque estaba en un hotel que vas a engordar dos kilos o tres kilos y te retiras contento y pagas caro. Y veía la cantidad de comida que sobraba y le digo, ¿qué hacen con esta comida? ¿La reparten? No, no podemos. Bueno, la ley no nos permite dar comida porque si llega a haber un intoxicado, los tiene que pagar el hotel. Esta ley es en la Argentina, ¿no? Por eso me llama la alegría que ver gente que le sobró comida y pide que se le envasen para llevarla a su casa. Me parece muy bien. No podemos ir como ricos en un país pobre. Esto es bueno. Pero te das cuenta que no es que falte comida, falta distribución. Claro. Bueno, Andrés, es un privilegio y un gusto tenerte acá. Igualmente. Este... Más gusto para mí y el mismo privilegio. A mí me interesaba saber dónde estamos parados. Porque realmente el mundo ha cambiado tanto, tanto. Pensemos que hace un siglo teníamos en San Juan los protomédicos que hacían sus recetas mágicas. Y que hoy en menos de dos años, dos años y pico, hayamos podido salir de una pandemia tremenda. Que costó diez años anteriormente. Ha habido un avance. No solo de la medicina, sino de la ciencia conexa con la medicina. En realidad, todos los comentarios anteriores que les he escuchado dan lugar a las respuestas que corresponden. En el sentido de que la muerte no es el enemigo. Es decir, dejar de vivir es normal. Todos vamos a dejar de vivir. Sí, sí. La muerte... El enemigo real está en la muerte prematura. Para la Organización Mundial de la Salud, muerte prematura. La muerte prematura es por debajo de los 70, asumiendo que más o menos el promedio serían 75 años de vida para el hombre y 80 años para la mujer. Como siempre se benefician ellas porque se lo merecen. Se lo merecen, sí. Tienen que cuidar. La muerte prematura, el dolor, el sufrimiento humano, la prolongación de estar muriendo. Ese es el enemigo real. Todo lo que han mencionado recién desde la pobreza, la muerte por arma de fuego, etc. Están relacionados específicamente con eso, ¿no es cierto? En donde, si nosotros nos fijamos, en la actualidad, en un artículo de Lancet de este mes de marzo del 14, se advertía que los top 10 de las causas de incapacidad en el mundo son las enfermedades neurológicas. Le ha ganado a las enfermedades cardiovasculares, al cáncer en muchísimo sentido. Y la discapacidad que producen significan billones y billones de dinero y de pérdidas de años saludables de personas que podrían estar produciendo, siendo felices con su familia, etc. Ahora, hay un gran vacío de conocimientos respecto al cerebro, ¿no? Bueno, en eso no sería un experto para decirte. El mío total. El vacío de conocimiento total. No, no, pero yo digo... Total. Es que es el órgano más difícil de experimentar. Si vemos que por ahí viene la cantidad de enfermedades que hay, invertamos un poco más ahí, ¿no? Sin embargo, fíjate que en las causas esas de discapacidad neurológica, por ejemplo, el accidente cerebrovascular, el Alzheimer, otro tipo de demencia, el autismo, las secuelas del nacido prematuro, o la secuela de la isquemia periparto, etc., que dejan secuelas neurológicas por vida, todas ellas tienen un correlato objetivo en imágenes, resonancia, en registros gráficos, en electroencefalograma, etc., y tiene connotaciones terapéuticas y pronósticas también en base a esos estudios, a la enfermedad que tienen, al diagnóstico apropiado, es que se puede al tratamiento. Sin embargo, esa desigualdad que te lamentabas recién, tu 42% de pobreza, se me estruje el corazón, imaginarme la Argentina donde estamos viviendo nosotros, 50% de chicos sin capacidad de nutrirse, ergo, educarse, ergo, adquirir una forma de educación y cultura que les impida ser criminales o asesinos, pero si no, nosotros sacáramos de la calle, perdoname. Hace algunas noches estuvo acá Mercedes Gómez Herrera, que está a cargo de CONIN, que es una entidad que realmente cubre una función que tendría que ser parte del Estado, ¿no? Que es más educativa que asistencial. Que es más educativa que asistencial, ¿no? Y ella planteaba que un cerebro que no es alimentado, y no solamente con alimentos, en los primeros años de vida, es un ser humano que entra a la vida perdiendo 5 a 0, ¿no? Los primeros tiempos de la gestación, si la mamá, que tiene muchos hijos, que es pobre y come mal, está malnutrida de ella también, su hijo tiene más posibilidad de ser prematuro, de tener infecciones peripartos, de tener trastornos durante el parto, la inequidad en el mundo es desastrosa y hace a esto de la pérdida de la salud, la discapacidad, la muerte prematura. Pero si nosotros conociendo factores de riesgo, sabemos que la gran mayoría de estos van a ser por armas de fuego o heridas de arma blanca. Van a ser por choques viales, accidentes en la ruta, por el fentanilo, el fentanilo se lleva por lejos las muertes, sobredosis de otras drogas ilegales de la calle. El alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la diabetes relacionada con la obesidad. Imagínate que todas estas cosas que te he dicho bastan con bien nutrirse, hacer ejercicio, descansar bien y alejarse de esos factores de riesgo. Si no tenés un arma en la casa, no tenés un factor de riesgo. Si no tenés las posibilidades de enseñarle a toda tu familia que debieras a no fumar. No lo veo a Luciano por ahí. Por ahí va a estar, Luciano. Que no hay que fumar, del alcoholismo. La diabetes trae consigo la neuropatía, aparte de la obesidad. Son previsibles. Hay factores de riesgo como la hipertensión arterial que se pueden controlar y el mundo está devastado. Y obviamente el 80% de las muertes y discapacidades va a ocurrir en los países con menor ingreso per cápita. Lo que pase en el centro y oeste del África subahariana no va a ser lo mismo que pase en el Asia del Pacífico o peria australiana. Es decir, convengamos en que depende muchísimo de situaciones geográficas, económicas, etc. Y lo que decide el Estado siempre pienso que tiene una responsabilidad extra y las empresas, en el término de lo que hace la salud, privadas también. La solidaridad, ayudar al diagnóstico de la situación de la salud, a la educación de las personas, etc. ¿Sabes qué? Una vez me di el gusto de hacerle una entrevista a quien fue mi pediatra, el doctor Enrique Carles. Y le decía, bueno, realmente hacerle una entrevista a alguien como usted es importante. Y me dice, mire, el mejor pediatra es un buen ministro de Economía. Después con los años entendí la magnitud de lo que había dicho él. Muchas de las enfermedades son absolutamente evitables. Muchísimas. Por la prevención pasa la historia. Hay que hacer una cultura de la prevención. No quiero hablar del sanatorio porque sé que le voy a poner pasión y no está bien que lo haga, así que frenenme. Pero cuando la fundación va hacia afuera a buscar y tratar de pesquisar enfermedades pre-neoplásicas o neoplásicas, femeninas, masculinas, va a educar a los chicos en cuanto a educación sexual. Y se encuentra en la próxima visita a ese lugar, que se encuentra la gente ávida de que vaya el track de la fundación, de que se asistan. En esta última se excedió el número de las posibilidades de asistencia, así que hubieron gente que se quiso inscribir y ya no podía. Uno se da cuenta que la gente tiene la capacidad, tiene la voluntad. Pero a veces el gesto lo tiene que hacer uno de ir y buscarlos. Hablando a nivel global, no personal, ¿hay una conveniencia también de que no se trate de que haya gente enferma, de que haya clientes de por vida, gente con diabetes? Sé que existe la maldad humana. Me cuesta creer que en el tema de salud exista esa mala voluntad o mala intención o tremenda maldad de dejar que pasen las enfermedades para poder vender un producto o tener a quien asistir o lo que fuere. Me cuesta creerlo. Me asombraría muchísimo de que fuera así y no me consta para nada. Es decir, alejaría la posibilidad esa. Creo que en donde está la historia es en la administración de los recursos. Si en mi país se mueren por sífilis y por tuberculosis, bueno, no le puedo dar investigación al Parkinson, aunque el Parkinson ahora es tremendo y está provocando tremenda cantidad de discapacidades. Uno de los top 10 que les comento yo. Bueno, pero le tengo que prestar atención a la tuberculosis y a la sífilis. Bueno, uno de los problemas que la humanidad tiene que ver cómo lo va a resolver es la prolongación de la vida humana. Esta es una realidad, ¿no? Es un pronóstico de Alfred Toffler. Ya estamos en esto. Masivamente, lo que antes era posible individualmente, hay un crecimiento de la edad promedio. ¿Cómo se resuelve este tema? Porque al mismo tiempo aumentan patologías que lógicamente es por producto de la edad, como puede ser un enceima. ¿Cómo se previene eso? ¿Hay posibilidad de prevenirlo o postergarlo? Hay situaciones que son genéticas, etarias, en donde uno va a tener determinado tipo de enfermedades que no son previsibles. Es decir, y hay la gran mayoría que sí son previsibles. Entonces, podemos dejar de vivir a los 110 años, aunque el promedio sea menor, porque no nos acercamos a los factores de riesgo que les comenté antes, ¿no es cierto? Si tuve bien controlada la presión arterial, no soy obeso, no fumé, no tomé alcohol, no consumí drogas, etc. Lo más probable es que viva 100 años, porque hasta me alejo de los factores de riesgo para tener enfermedades malignas. Pero ahora el cáncer y las enfermedades cardiovasculares están al final de la lista que te comentaba, ¿no es cierto? Estamos perdiendo gente antes por otras cosas. Se hacen crónicos. Pero cómo se hace para esa gente mayor, también debería ser una responsabilidad compartida. Hay otros países en donde es más fácil, en donde generalmente países asiáticos y algunos países que son como Holanda, Dinamarca, etc., la misma Inglaterra, que cuidan muy bien a esa gente y tienen la capacidad de rehabilitar bien, de prevenir bien, de tratar bien. En esos países también están investigando que no solo tienen que ver los hábitos, no solo tienen que ver la salud, sino también la parte social. Es decir, un ser humano integral, entonces la persona con 70, 80 años que ha vivido en comunidad, que puede tener parte de música o parte de baile, le ayuda también a vivir más años. Ese comentario tuyo no es subjetivo, es objetivo. Hay un trabajo de Harvard muy interesante donde vieron, le preguntaron a alumnos del college qué es lo, para ellos, qué era la felicidad, y los volvieron a entrevistar. 80 años tiene este estudio. Han fallecido investigadores del estudio porque han habido tres generaciones de investigadores al respecto, ¿no es cierto? Y los de hospitales y comunidades educativas periféricas por ahí terminaron siendo más felices que los otros, porque si para vos la felicidad y el éxito era la cantidad de recursos o dinero que tenías, no era lo mismo para otros que la felicidad estaba en la familia, en el amor, en la solidaridad que podías dar. O sea que eso todo no es un comentario casual, es una realidad en donde vivimos mejor, más tiempo y más saludables, si tenemos una vida comunitaria, si tenemos una vida familiar, si tenemos una vida social, que si estamos recluidos. Por ahí, por ahí pueden decir, che, ese fanatismo por San Juan no tiene sentido. No sé si tiene sentido o no, pero a mí me alegra cuando alguien es emprendedor, pone en marcha cosas a pesar de la crisis. Es como que se levantan por sobre esta mediocridad y dicen, no, vamos a salir adelante. Por ejemplo, esta gente que ha puesto en marcha Café América, un nuevo local, en este momento. Gracias. Veamos. Una nueva inauguración, seguir invirtiendo en San Juan. Por suerte hemos podido terminar este local que hace, nos demoró mucho por distintas circunstancias, pero gracias a Dios ya podemos disfrutarlo. ¿Cómo se hace para seguir invirtiendo en este contexto? Sí, ya estábamos, ya estábamos y había que seguir. Nos tocaron los últimos metros, pero bueno, como ya estaba la decisión y acá estamos. Lo importante de esto es que acá en San Juan se va elevando la vara, que necesitamos todos en distintos aspectos de la vida ir mejorando, mejorando y mejorando. Queda una última etapa en esta inauguración, que es la inauguración de la Galería Comercial. ¿Tiene fecha prevista? No, porque en el negocio anterior no anduvo como pretendíamos. Entonces hemos decidido tomarnos un tiempo y esperar, ya que la situación está tan mala, no queremos que el que venga y nos acompañe fracase. ¿Siguen las inversiones o por ahora más tranquilo? Estamos en este momento en el proceso de terminar la Casa Central, un centro de abastecimiento para estos negocios y ya estamos cerca también de terminarlo. Bueno, no sé si conocen al muchachito que fue a hacer las notas. Está empezando. Está empezando. Creo que, bueno, muchas gracias Mariano por tu colaboración con esta nota empresarial. ¿Una última Patricia? Sí, Patricia, lo liberamos. Vamos a destacar que comienza en minutos el operativo de Semana Santa por este fin de semana extendido. 3.200 efectivos van a salir a custodiar y a controlar, de los cuales 60 van a estar afectados directamente a la difunta Correa y también el día sábado en Sierras Azules que se hace el tradicional ascenso. Le recordamos a la gente que el día de mañana el comercio va a trabajar normal, el día viernes no va a abrir sus puertas, el día lunes, 1 de abril, no va a haber, perdón, sí va a haber actividad y el 2, como es el día que se conmemora las Malvinas, no habrá actividad comercial. El transporte público habrá que armarse de paciencia porque va a circular con frecuencias extendidas. Bueno, a propósito también vamos a decir qué vamos a hacer nosotros, Juanca. Mañana hacemos normalmente el programa. Normal. Pero lunes y martes hemos preparado algunos especiales que son, yo creo que les va a gustar a la gente. En primer lugar, para el lunes, hay un sanjuanino. Yo siempre digo que cuando alguien tiene éxito en San Juan es digno de respeto. Pero si ese sanjuanino tiene éxito en el país, bueno, ya hay que sacar el sombrero. Pero si además tiene éxito internacional, hay pocos que lo hayan logrado, ¿no? Uno de ellos se llama Ricardo Zunino. Esta entrevista, que vamos a pasarla íntegramente, se grabó hace 4 o 5 años y Ricardo cuenta todo de su vida, cómo se sacó, lo que significa la adrenalina de correr en Fórmula 1. Ahí está. Ahí está. Ahora cría caballos árabes. En Duránz. En Duránz. Bueno, Ricardo Zunino el lunes. Y el martes es una nota que hizo Juanca en Malvinas. Así es. En el año 2020, justo marzo del 2020, pleno inicio de pandemia, acompañando a los veteranos. Se hizo un informe y se va a repetir ahora. Bueno, seguimos con el doctor Andrés Kerman. Andrés, han evaluado a través de la Fundación de la Clínica Argentina que las repercusiones que ha tenido la larga pandemia, larga, menos de lo previsto, pero larguísima. Ahora, ¿cómo ha influido en la gente? Sobre todo en el daño mental y el daño incluso de postergar controles. No, no es menor el tema. Han habido 23 millones de afectados por COVID y de esos, los que no fallecieron, hay muchísimos que tienen COVID prolongado, digamos, con daños neurológicos, con daños cognitivos, psicológicos, etcétera, respiratorios, obviamente, que han hecho que sea un virus diferente, por lo menos diferente al de la gripe, más internados en terapia, más enfermos con trastornos de la coagulación. Y para todo el mundo han habido menos intervenciones de elección, han habido menos exámenes, pesquisas de lesiones preneoplásicas y neoplásicas, han habido menos tratamientos de enfermedades que lo merecían, por ejemplo en el quirófano, ¿no es cierto? Sí, todos hemos recibido eso. En los ginecos obstétricos, las mujeres se han seguido embarazando, han seguido teniendo hijos y hay que atender a esas mujeres, hay que atender a esos hijos. Así que en ese sentido no ha sido mayor el impacto. De hecho, no sé si no se han embarazado más todavía. ¿Tuviste miedo en esa etapa de atender a gente? No, nosotros operábamos gente con COVID, es como pasó al principio con el HIV, es decir, existía un temor en la sociedad por estar en contacto, pero conociendo los mecanismos de transmisión y la manera de defenderse, siguen siendo personas que requieren atención, hemos operado muchísimos pacientes con HIV, muchísimos pacientes con COVID también, que tenían que ser obligados, ya sea por urgencia o por malignidad. Pero miedo, no, respeto, sí, porque hay que educar a la gente. El simple hecho de lavarse las manos, que sirvió para el COVID, sirve para todo. Hay menos infecciones cuando la gente se lava las manos. Así que lavarse las manos, que puede ser un gesto trivial y sonso. Porque sí, en ese marzo del 2020, todos hablaban de que venía una nueva humanidad, que nos iba a hacer más buenos, más generosos, y después uno ve los conflictos Rusia-Ucrania, lo que está pasando en Gaza. No hemos aprendido mucho. Yo no tengo tantos años, pero no me acuerdo ni de lo que he leído ni de lo que he vivido de algún momento donde no existiera violencia y guerra en el mundo. Una intransigencia por una brecha comunicacional. Nosotros tenemos un servicio de comunicación muy lindo, con periodistas, licenciados en comunicación, en donde nos capacitamos en cuanto a la brecha, siempre va a existir la brecha comunicacional, pero de qué manera llegar a algún arreglo con nuestro interlocutor con diferencias de criterio, desde lo gestual, el lenguaje corporal, hasta el lenguaje oral, etc. De qué manera no herir, no sentirse herido. No es fácil, pero yo no me acuerdo de ninguna época que no haya habido guerras. No sé si hay que tener la historia de la vida encima, en la cabeza. Yo creo que estas guerras de hoy son una faceta distinta del tipo de guerras que hemos tenido. Pero bueno, están en marcha. Hay un ingrediente muy religioso, nacional-religioso, que las hace distintas a estas guerras. En el caso de Rusia y Ucrania, es la misma matriz. Yo digo, quien observa un poco la cosa internacional, sabe que después de esto, el que pierda va a empezar una guerra civil adentro, seguramente, y es el paso que va a venir, si es Ucrania, Ucrania. Y lo que no advertimos es la cantidad de ucranianos que tenemos en San Juan y de rusos. Bueno, mis cuatro abuelos nacieron en Ucrania. ¿En Ucrania? Claro. Cuatro. Sí, hay muchos. De todas maneras, desde aquí no nos damos cuenta, pero en cuanto a guerras, las hay de todo tipo, supongo yo, pero la motivación es más frecuente, me parece que aparte del fanatismo, no las religiones, sino el fanatismo de cualquier religión, y lo económico, en este caso los hidrocarburos, etc., son los que mandan. Pero no soy un experto en el tema, solamente lamento las guerras. Hemos aprendido un montón, sí. Vietnam nos enseñó muchísimo sobre cirugía vascular y torácica, que me encanta, pero nos enseñó muchísimo. Pero bueno, es un epifenómeno, desagradable. A veces me pregunto, mi madre y mi hermana murieron por el mismo cáncer de mama. Yo digo, en la medida que esto avance, a lo mejor lo podría haber tenido 10 años más junto a mí, pero son épocas, le tocó vivir en un momento donde la gente vivió un promedio de vida de la mayoría de los abuelos, no todos, pero era a lo mejor 70 años, y hoy es 80. Y capaz que 50 años antes no había antibióticos, entonces era peor todavía. ¿Cuántos protocolos que hoy utiliza la medicina van a estar vigentes dentro de 10 años? Menos mal que las cosas cambian, porque cambian y mejoran. Uno tiene que basarse en evidencia, la evidencia es el resultado, digamos, de estudios que tienen un rigor científico muy especial como para cambiar una conducta, pero menos mal que existen, porque nos permiten mejorar. Así que menos mal que los cambiamos a ese tipo de protocolos por llamarlos de esa manera. Pero antes, hasta esa manera de llegar a la evidencia era menos rigurosa que ahora y en el futuro va a ser mucho más. Y tenemos aliados, ahora vos dijiste los antibióticos, un antes y un después de los antibióticos. Es un antes y un después de la intubación orotraqueal que nos permitía dormir a los pacientes, respirarlos y poderlos operar diferente. Es un antes y un después. Es un antes y un después de la cirugía mini invasiva. Pero fíjate en la vida médica de los coetáneos nuestros, hemos vivido dos de esos fenómenos grandes que han marcado un rumbo. Y antes pasaban 100 años antes de que cambiara algo trascendente. Hoy, como dijo él, es muy rápida la historia. Lo que hay que aprovecharse es la parte buena de los cambios y ser rigurosos en la evidencia en que uno se basa para cambiar una conducta. Yo veo que el cirujano tiene hoy vías de acceso al problema muy novedoso, ¿no? Sí. Hay veces que ni siquiera te notas un tajito, ¿no? Así es. Menos danina. Pero sí advierto algo que me preocupa, que no todos los médicos tienen formación clínica. Son demasiado pesadistas. Y lo digo precisamente por un cirujano que tiene una grandísima formación clínica. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que la audiencia supiera de que nos tenemos mucho aprecio y por eso hay que filtrar un poco lo... Yo opino muy bien de la familia Bataller porque la comunidad está en deuda por lo que significa para la trascendencia que le da temas que no son muy importantes. Por ejemplo, prevención de enfermedades malignas. Por ejemplo, alejarse de factores riesgos. Así que yo te tengo el mismo cariño. Pero ojalá la audiencia sepa que es por cariño. La cirugía mini-invasiva es cierto, ha traído mejor. Y antes decíamos, tenemos que reproducir... Antes no es mucho antes, 10 años atrás. Empezamos en el 90, en el mundo. En San Juan en el 91. Teníamos que reproducir con la mini-invasiva los mismos resultados, complicaciones, mortalidad y beneficio de curación, que con la cirugía convencional. Hoy decimos al revés. Es decir, con la convencional debiéramos estar a la altura de los muy buenos resultados que tiene la cirugía mini-invasiva. Mirá cómo van cambiando las cosas con poca historia. Y hay que aprender a saber qué ve uno. Es decir, en la mini-invasiva está el robot y la gente que el robot hace cosas fantásticas. Es muy divertido operar con robot. Es muy lindo. Pero quizás los beneficios que trae desde el punto de vista del acceso mini-invasivo es más costoso y exactamente igual que en la paroscopía común. ¿No es cierto? Pero muchas veces, creo que también iba ahí, Juan Carlos, está el especialista del codo derecho. Sí. Que no sabe de clínica. Pero quizás el problema del codo derecho no es un problema del codo. Es un problema que tiene que ver con otras cosas totalmente distintas. Y son súper especialistas y muy preparados. Pero quizás no es el codo el problema. El problema es que la... Pienso yo. Así como no saben leer muchos, ni escribir bien, ni nada por el estilo, debiera ser una formación holística. El ser humano es todo un ser. Si vos tenés un problema de piel, puede ser un epifenómeno de un trastorno de inmunidad cardíaco, de una enfermedad maligna. Es decir, cada órgano es una expresión de una enfermedad que tiene ese propio órgano, pero también una expresión de algo que le ocurre alrededor. Si mencionaste el codo, el codo quizás sea la metástasis de un tumor óseo, de una enfermedad de la paratiroides que lo trajo. Y si no está al tanto de eso, es muy difícil. Pero el tiempo que tienen para atender a los pacientes. Eso es fundamental. Los gastos que corresponden, el income que tienen. Los estudios. Los estudios. Yo puedo dar fe. Lo que significa estudios y descubrimientos que se hacen gracias a esos estudios. Ah, obvio. Pero irse a perfeccionar hoy con lo que se recibe de obra social, en peso, en una economía pobrecida, es muy difícil para los médicos. El informe especializarse, actualizarse con lo escrito es muy fácil y barato. Es decir, con el teléfono. Sí, sí, sí. Hoy te puedo decir lo que se está por publicar en una revista de referencia que sea importante. Es decir, es muy barato y muy fácil. Si necesito estar al lado de alguien por alguna razón especial o accedo a beta o no dependo de lo que yo ingrese como médico para irme. Necesitas de alguna otra cosa. Quiero comunicarle al doctor Andrés Kerman que vamos a tener que llamarlo otra vez porque el tiempo acá expiró. Y nos han quedado 28 preguntas y una más por hacerle. Con gusto. Así que ya veremos más adelante porque sobre todo él habló recién del término de familia. Kerman no solo es él, él opera con su esposa, está su hijo y sigue la historia, ¿no? Sí, bueno. De eso es importante hablar también. Gracias.